Hay quienes dicen que los eclipses afectan la personalidad de las personas. A mí no me cabe la menor duda que así fue, especialmente con la candidata del PRIAN. Por un lado, dijo ayer en el debate una sarta de mentiras, pero la que se llevó, la de todas, fue diciendo que en el 2018 la gente votó por un cambio y esperanza y que esto no sucedió. ¡Ah, caray! Se le olvida que el salario mínimo en este sexenio, gracias al trabajo coordinado del empresariado mexicano, de los trabajadores y trabajadoras y del gobierno federal, aumentó un 110%, es decir, pasó de 88 pesos a 248. Por otro lado, se eliminó en el Congreso a propuesta del Ejecutivo Federal el outsourcing. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que a la gente se le empezó a repartir las utilidades y esto llenó los bolsillos de los trabajadores y permitió que la economía creciera. Y por último, el Coneval, para que no digan que son los números de Tatiana. El Coneval dijo que la pobreza disminuyó en 10 millones de personas y que la pobreza extrema cambió la vida de 5 millones 100 mil personas. Si esto no significa haber modificado las cosas en beneficio de la población, a caray, no sé qué quiera el PRIAN.